Y ahora vamos a ver un reportaje sobre la última jornada que se organizó desde la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial. La jornada se llama El Arte de Crear Empresas. La Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial celebró el pasado 4 de marzo su cuarta jornada, bajo el título El Arte de Crear una Empresa. Bueno, el emprendedor lo que tiene que plantearse es que España supone un poco menos del 3% del mercado mundial. Hoy en día plantearse una empresa con el único objetivo de acudir al mercado nacional es plantearse o cuestionarse la supervivencia de la empresa. Establecen su negocio, su actividad empresarial y ya empezamos desde Cámara a bombardearles, animarles con todos nuestros planes de internacionalización, de mejora, creación de consorcios, para que si el producto es apropiado, pueda salir al exterior. Quizás un producto de baja tecnología no es bueno para Europa, pero es fenomenal y genial y es lo que demanda el mercado marroquí, por ejemplo. Entonces, hay programas de formación para dar forma al plan de empresa una vez que la gente tiene la idea o los recursos necesarios para montar la empresa. Son cursos gratuitos de entre 10 y 12 semanas de duración en los que se atiende a través de personas especializadas y consultores las diferentes áreas del plan de empresa y se elabora el plan de negocio. Para gente que ya tiene la empresa en marcha, también a través de la Cámara correspondiente, gestionamos planes de consolidación empresarial y lo que eso permite es que se analice la empresa ya puesta en marcha y se elabore un plan de mejora o un plan estratégico de la propia empresa. Un tercer servicio, yo creo que muy representativo también de la fundación, es los viveros empresariales en los que pueden alojarse las empresas una vez que ya están creadas, normalmente con menos de 42 meses de vida y pueden estar durante una serie de meses o hasta dos años sin pagar coste de alquiler, sino simplemente se le repercute la parte de gastos generales del vivero, es decir, dar forma al plan de empresa, elaborar plan de mejora o alojamiento en viveros de empresa. En Estados Unidos el 70% quiere montar su empresa, aquí es justo lo contrario, pues de alguna forma eso tiene que ir cambiando y también casos de éxitos, casos que imitar, pues van a ser sin duda casos en los que mirarse al espejo para de alguna forma ese empujoncito que falta muchas veces para montar esa empresa, pues que sirva de ejemplo. ¿Tacaría las posibilidades que tenemos la gente que ha venido para poder escuchar de primera mano y preguntar de primera mano a gente que son empresarios, que son, muchos de ellos son valencianos y que cuentan sus experiencias de tú a tú? Aquí ha quedado demostrado que hay toda una serie de servicios a su disposición, como es el Instituto Ideas, por supuesto, en este hábito, que es la Universidad Política de Valencia, pero también como se ha demostrado por la Cámara de Comercio, INCIDE, etc., hay toda una serie de organismos y mecanismos para que puedan hacer realidad esa idea, ese sueño. Pues la verdad es que es bastante interesante, son muy prácticas con un enfoque muy directo y está viniendo gente que en realidad está tocando el día a día de la realidad empresarial valenciana. Bueno, pues ahora sí entramos en materia. ¿Qué pensáis que son los factores que nos influyen a la hora de estar motivados en un trabajo? Pues cuando hablamos de factores estaba pensando en la motivación de, la semana pasada estábamos trabajando con un grupo de personas que se dedicaban al tema de la distribución, son preventistas. Y los preventistas, en apariencia es un trabajo que vas con, tienes que hacer un montón de kilómetros, tienes que visitar un montón de gente y que en apariencia puede parecer tedioso, aburrido, pesado, y veías que era gente que le gustaba el trabajo, como lo que estábamos comentando antes del cartero. Y al final, no sé, se notaba pasión, ¿no? Entonces yo pienso que encontrar un punto de tu trabajo que te guste es fundamental para estar motivado porque si ese punto no lo tienes, si has caído en la rutina, en la monotonía, en algo que es, pues eso, al final dices, ¿para qué no? Yo además creo también que sí que hay algo que a la gente nos importa bastante en términos generales que es la gente con la que estamos, ¿no? O sea, con quién haces tu trabajo. Yo creo que para bien o para mal te influye, te afecta la motivación, ¿no? Si estás con compañeros, hay buen ambiente, te llevas bien, hay risas, hay humor, interactúas y desdramatizas un poco. Yo creo que si hay un ambiente desenfadado, ayuda bastante. Un ambiente en el que estamos ocho horas al día, entonces pues si estamos a gusto, ¿no? Mucho mejor. Que nos guste lo que hacemos, que tengamos un buen equipo, un buen ambiente. Bueno, y el dinerito, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Yo creo que también es... Un beso. Se va a tener en cuenta, ¿verdad? Al final, todo el mundo trabaja porque no le queda más remedio, ¿no? Porque si no, yo creo que yo, por ejemplo, trabajaría, seguiría trabajando, pero a lo mejor no entraba temprano, o iría unas horas al día, o intentaría hacer algo viajando, pero el dinero te hace que te apeje a horario, a menor flexibilidad y lo que puede es buscar un trabajo más parecido a las aspiraciones que tú tienes. Pero fíjate, al hilo de lo que dices, estaba recordando una empresa con la que estuvimos trabajando, o sea, una sesión que tuvimos la semana pasada con una empresa, y resulta que una de las tensiones que había dentro de la organización era que no se pagaban los trabajadores. Pero los trabajadores seguían... o sea, estaba generando un conflicto dentro del trabajador porque el trabajador creía en el proyecto, le gustaba su trabajo, creía en el equipo humano, es decir, todos esos factores que hemos comentado aquí, no había la parcela del dinero, y era una presión interna suya y de cara a cómo poder solucionar su problema fuera del trabajo. Pero dentro del trabajo trataba otra vez de estar concentrado, dedicado, siendo más profesional, trabajando cada vez más, y era una cosa curiosa, ¿no? Dentro de la organización era como un tema tabú que no se podía... Todo el mundo padecía el mismo problema, pero seguía trabajando, seguía trabajando... Bueno, estuvimos viendo un vídeo aquí, creo recordar, en el programa anterior que vinisteis vosotros, un vídeo de una sesión de coach con una chica, y decía uno de los empresarios, es que parece mentira, ¿no? Y es un poco triste decirlo, pero la crisis ha hecho que la gente sea más productiva, porque como es consciente de que el trabajo puede faltar o el sueldo puede faltar, está todo el mundo arrimando el hombro. Pero la pena es que se tenga que llegar a una situación así para que todo el mundo se involucre. Sí, yo creo que ahí hay una parte de arrimar el hombro y también hay una parte de miedo. Por ejemplo, lo que detectamos cuando hicimos las sesiones individuales es que dices, bueno, claro, si yo lo tengo claro, si trabajo un montón, no me pagan, y yo no puedo hacer frente a mis deudas y ya tengo que empezar a buscarme recursos por otro lado para poder atender todos esos pagos, lo normal sería buscarme otro trabajo, pero ¿dónde voy? ¿dónde lo busco? Si es que no hay nada en el mercado. Entonces quizá es el refrán de mal vale malo conocido como no por conocer y prefieres quedarte ahí y ayudar a que la empresa remonte el vuelo antes que a lo mejor buscarte otro trabajo que no sabes si lo vas a tener, ¿no? Entonces está el miedo de, ostras, si se movía aquí, ¿qué pasa? ¿dónde voy? Yo creo también que depende mucho de las personas. Yo creo que cada uno tenemos nuestra escala de valores, de necesidades, y hay personas, yo conozco personas que su primer principal motivación y no tienen muchas más otras, y no es ni bueno ni malo, es así, es ir a trabajar por dinero, además por una cantidad determinada. Si esa cantidad se multiplica, se manda a tu trabajo. O no, a lo mejor decir, yo con eso tengo suficiente, voy a trabajar por dinero y para conseguir dinero y nada más. Y otras personas que buscan algo más, es decir, el dinero es la razón por la que sales al mercado de trabajo, pero una vez que estás ahí quieres encontrar otras cosas. O sea, yo creo que, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo no necesito dinero para atesorarlo, no quiero ser una gran fortuna, ¿no? Pero cubiertas mis necesidades, para la vida que yo llevo normal y mi, bueno, las hipotecas, los colegios, lo que todo el mundo, realmente lo que buscas es un trabajo que te guste. Y a mí, si me ofrecieras más, estás en un trabajo que me gusta, de hecho, cuando tuve mi propia empresa, por ejemplo, que es el extremo de motivación, ¿no? El levantarte todos los días y RQR, me han ofrecido cosas por más dinero y no las dejé en su día, porque mis aspiraciones profesionales estaban cumpliendo ahí. Pero claro, cubiertas una necesidad de otra cosa, que estés pasándolo mal y sufriendo por el dinero, pues mira, al mejor postor y ya te motivarás con otra cosa. Sí que cobra importancia, claro. Vamos a ver ahora un spot de Repsol, en el que, bueno, en el que se explica la escala de Maslow, la pirámide de Maslow. Luego lo comentamos, a ver si creéis que todavía está vigente. En 1934, el psicólogo americano Abraham Maslow enuncia una teoría sobre las necesidades conocida como la pirámide de Maslow. Según esta teoría, en el primer nivel están las necesidades básicas. En el segundo, las de seguridad. Después, las de aceptación social, como la de pertenecer a un grupo. Le siguen las necesidades de autoestima y reconocimiento. Y finalmente, cuando hemos alcanzado el último nivel, es cuando sacamos lo mejor que llevamos dentro. Repsol 10 L Plus 10. Rendimiento 100%. Bien, sube al 10.